Beba Rojas le dice adiós a la opción, a mí particularmente me va a costar muchísimo llegar al estudio y no encontrarla cuando volvamos a la normalidad, pero Beba se convierte a partir de esta noche en la presentadora del Reperpero, un proyecto maravilloso y no puede ser de otra manera bajo la producción de nuestro muy querido Miguel Alcántara. Beba no quiere dejar pasar este momento para darnos estas palabras. ¡Hola, hola! Gracias mi amada Cris por este contacto con mi familia de la opción porque siempre será así, los lazos de hermandad, ese lazo afectivo jamás se puede anular bajo ningún concepto y miren, tanto es así que a mi hora del café yo estoy con mi familia de la opción con esta taza que para mí es muy especial que me la regaló Rafi Pérez, uno de nuestros queridísimos escritores. Bueno, mis corazones, ¿qué les puedo decir extrañándoles? Porque mentiría si les digo que no es así, tanto a ustedes, todo el equipo delante y detrás de cámara ese al cual me gustaba nombrar y sobre todo resaltar el trabajo porque definitivamente lo que llega al corazón del televidente es ese equipo que logramos ser en la opción y que van a seguir siendo por mucho tiempo más. Yo me siento y siempre ser así, parte de la familia de la opción 13.0 porque subimos de nivel, pero ahora ha llegado el momento de emprender con un nuevo proyecto, un proyecto nocturno, un proyecto que hay que aclarar, es para adultos porque el horario así lo permite, chistes un poquito más pícaros, más picantes, tal vez más coloraditos, ¿no? Pero precisamente por eso se va a dar este proyecto a las 11 de la noche, de lunes a viernes a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Así que yo siempre contando con el apoyo de esos televidentes maravillosos que han valorado nuestro trabajo tan positivamente. Para ustedes con mucho cariño y con mucho respeto va este nuevo show de Telemicro y Telemicro Internacional, El Reperpero. Los espero a partir de esta noche. Gracias por la oportunidad, mi casa hermosa de la opción. Gracias, mi equipo maravilloso. Los extraño, los felicito, los aplaudo y los bendigo desde acá. Y recuerden, la mejor manera de hacer el bien es hacer reír porque definitivamente un día sin sonreír es un día perdido.